Señor Alcalde de la Iglesia, de altas personalidades, fieles y de padres académicas y de seguridad de Estado, queridos hermanos y hermanas, como representante del Santo Padre en España, deseo hacer ligar a todos ustedes su bendición, su afecto y su solicitud pastoral por esta Iglesia particular, en esos solemnes momentos en los que la querida Antidiocesis de Madrid recibe a su nuevo alzorismo. Ante los fieles de Madrid, aquí presentes, lo que sigue en la celebración a través de los medios de comunicación, cumplo el deseo de su santidad, el Papa Francisco, de manifestar a vuestra eminencia, Señor Cárdenas Carlos Osoros, lleva un profundo agradecimiento por el esmero de su labor en estos últimos nueve años bien cumplidos, con fiel dedicación al pueblo cristiano, distingando por su corazón abierto al encuentro y escuchar de todos. Muchas gracias, Don Carlos. El Santo Padre ha provisto esta de Antidiocesis de Madrid en la persona de Monseñor José Convocado, contando con las dotes y cualidades que le recomiendan para ejercer particularmente en ella la misión apostólica. En todas las partes se comparte una obra compleja y en la realidad de la Cisana de Madrid, ciudad popolosa y próspera, dentro y capital de España, que abren muchos retos y desafíos. Fuerzas de dentro y retos de fuera que buscan actividad en muchos aspectos. Se necesita un pastor que impulsa y acompaña, en medio de la pluralidad de sensibilidades, con la riqueza de las expresiones vivas de fe, dando pasos en unión, participación y misión. En su presentación por los Diocesanos, querido Don José, mi complace resaltar su insistencia en subrayar una mirada confiada de futuro, de la firme voluntad de impulsar los procesos que necesitamos para ofrecer la verdad de Jesucristo, para que quien se acerque a esta Iglesia de Madrid, reconozca a nuestro Señor y se encuentre con él. Así es, y esa es nuestra visión. Señor su Cristo, en el encuentro personal con su amor, no se acierra ver el sentido del esfuerzo que sin lugar a dudas ha hecho de Madrid por siglos una población de corazón vecino, generoso y suidad. Contando con los necesarios colaboradores del orden episcopal y del presupuesto, y también con los carismas de la vida consacrada y un laicano aquí, bien antiguo y comprometido, llevará a cabo la misión confiada. Que la Santísima Virgen, invocada en su tierra natal de Samuel de Jaén, con el nombre de Nuestra Señora de la Estrella, que aquí al orden, que guarda y protege de tiempo, que ayude, que le conforte siempre en su misión. Querido Luluce, es una feliz coincidencia que en este acto solemne de su toma de posesión canónica de la sede de Madrid, tengo también el grato de Berth, que me ha confiado el Santo Padre, el Papa Francisco, de imponerle su nombre, el Padre Arzobispal. Expresión de comunión en los arzobispos metropolitanos, hacia el sucesor de Berth, que desde los arzobispos metropolitanos, la de los arzobispos en sus seres, comprendidas en la provincia eclesiástica de Madrid, herediciendo los arzobispos de las diócesis, Ape, Brial, Cala, Virgen, todos en comunión con el Santo Padre. El arzobispo metropolitano tiene una tarea esencial, una obligación de amor para que la familia cristiana permanezca unida en la confisión de Dios. Queremos entonces hoy al Señor, por intercesión de la Santísima Vergen María de la Albuena, que permanezca guiomente al servicio de esta visión, caminando, sus hermanos en el Episcopado, pastores y fieles del arzobispos de la provincia eclesiástica de Madrid. Y a todos, queridos hermanos y hermanas de Cristo, os invito a fortalecer la comunión de la cual es renta esta Eucaristía y vamos a celebrar. Enhorabuena, que el Señor les bendiga a todos. Querido hermano, queridos hermanos y hermanas, queridos hermanos y hermanas, al comenzar tu ministerio de Jesucopado en esta Archiviocesis de Madrid, dile al Señor que te tuvele sus sabidurías para que la sabiduría del Padre Pastor esté siempre contigo, que así acompañes con Padre Pastor a esta querida Archiviocesis de Madrid. No la conoces bien, has sido miembro del Presbiterio de César, has estudiado en nuestro seminario metropolitano, has trabajado en el anuncio del Evangelio como Pablo y en estos últimos años me has acompañado y ayudado en mi ministerio de Jesucristo. Pido al Señor que te otorgue la sabiduría y el discernimiento que necesites para guiar al pueblo de Dios y anunciar el Evangelio en estos momentos de distancia. El Señor ha estado grande con nosotros. En esta gran ciudad se ha sabido transmitir la fe y entusiasmar a todos los cristianos para que el anuncio de Jesucristo fuese la gran pasión de todos ellos. Han crecido las comunidades cristianas en la fe, en el compromiso, en la caridad. Nuestro seminario de Jesucristo, gracias a Dios, se mantiene como fuerza de una diócesis y de una iglesia de Jesucristo y de unos sacerdotes que saben animar a jóvenes a descubrir el compromiso de la llamada que sigue haciendo el Señor a tantos jóvenes de nuestra iglesia de Jesucristo. Damos gracias a Dios por las familias cristianas que crecen en el compromiso de vivir con iglesias domésticas en las que se vive la fe y se transmite. Querido José, conoces esta iglesia particular de Madrid, has crecido en ella y te has formado como sacerdote en ella. Pido al Señor que te dé la sabiduría necesaria para que con los sacerdotes, vida consagrada y laitos, mantengas viva a la familia de Dios, a esta iglesia de Jesucristo que cabina a Madrid. Y aseguro que yo, a partir de ahora, mi dedicación fundamental sería pedir al Señor que esto se haga realidad en ella, que juntos, obispos, sacerdotes, vida consagrada y laitos, sean protagonistas de un anuncio creíble del Evangelio. Querido José, que el Señor te ayude, el Espíritu Santo te ilumine y la Santísima Virgen María en esta entrañada ubicación de la Gudela te acompaña siempre. Amén. Mi querido hermano en el Episcopado, un señor don José, convocado, ha sido elegido por el Santo Padre Francisco, a tu obispo de un pueblo al que conoces bien, de a quien has dedicado los celos de tu ministerio. Este pueblo también te conoce bien a ti, conoce el celo de tu entrega y de tu trabajo apostórico. Esta catedral fue testigo de tu ordenación presbiterránea hace veintinueve años, y a que alcanzaste en tu sacerdocio, en tu ordenación episcopal, hace cinco años. Hoy se convierto en tu iglesia, en la que convocarás a tu pueblo desde la cátedra que ahora ocuparás. Pero antes debemos conocer las letras apostólicas que el Papa te envió, para que tu nombramiento como arzobispo de Madrid, que se presenten las letras apostólicas al Colegio de Consultores. Gracias. 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 Acompañe, por intercesión de la bienaventurada Virgen María de la Almudena, sus intenciones y las súplicas de este querido pueblo, con su inefable caridad, para escrutar los signos de los tiempos e interpretarlos con la luz del Evangelio firmemente adheridos a la misericordia del Señor. Gracias. Dado en Roma, en el laterano, el día 12 de junio del año del Señor 2023, un décimo de nuestro pontificado, Francisco Julián Gilea, Protonotario Augusto. Gracias. 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 Vamos a proceder a la imposición del palio, y como representante del Papa en España, tengo el honor de realizar en su nombre. Esa sencilla vestidura, confeccionada con lana de ovejas, puesto sobre los hombros del arzobismo, no es sino el signo de que quien lo porta es un sacramento de Cristo Pastor, que lleva sobre sus hombros a la oveja perdida e herida. Enregado por el Papa al nuevo arzobismo, la pasada solidaridad de San Pedro y San Pablo, tiene a la vez el significado de la comunión con el Santo Padre y la unidad en él de las iglesias, en este caso, las pertenecientes a la provincia etisástica de Madrid. Estimado arzobismo metropolitano, escuchamos tu profesión de fe, la misma fe que enseñarás, anunciarás y defenderás. Nos ponemos de pie. Yo, José Covucano, arzobispo de Madrid, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe. A saber, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Podemos sentarnos. Creo también, con fe firme, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición y que la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelado mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente a sí mismo todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero, además, con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el romano pontífice o por el colegio de los obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan intención de proclamarlas en un acto definitivo. Para la gloria de Dios omnipotente, para la alabanza de la bienaventurada siempre Virgen María y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, en nombre del romano pontífice el Papa Francisco y de la Santa Iglesia Romana, para honor de la sede Magdalena. Para la sede Magdalena, que te ha sido encomendada como signo de la potestad metropolitana, te entregamos el palio, tomado de la confesión de San Pedro, para que lo utilices dentro de los límites de tu provincia eclesiástica. Este palio sea para ti símbolo de unidad, símbolo de comunión con la sede apostólica. Sea vinculó de caridad y símbolo de fortaleza, para que el día de la llegada de la revelación del gran Dios, en el príncipe de los pastores Jesucristo, recibas con las ovejas a ti encomendadas el vestido de la inmortalidad y la gloria, en el nombre del Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.